La Feria Internacional de Turismo, INTUR, celebra su 21ª edición entre los días 23 y 26 de noviembre en la Feria de Valladolid. En su presentación, la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Zidac, ha destacado la apuesta de la Junta de Castilla y León hacia nuestra comunidad como destino turístico de primer orden gracias a una serie de acciones estratégicas y promocionales. Por una parte, la creación de empleo a través del turismo, por otra, la potenciación de la sostenibilidad turística y una tercera línea será la promoción y la comercialización en las que iremos de la mano del sector turístico, algo fundamental. Entendemos que la colaboración público-privada es una fortaleza regional, una fortaleza autonómica en la que tenemos que seguir avanzando. Este plan estratégico se desarrollará en el ámbito de los negocios, donde participarán 103 operadores y más de 300 vendedores, en el fomento del español para extranjeros o en una nueva edición de INTUR Rural, que potenciará el encuentro directo entre el empresario y el cliente final. La Junta centrará sus acciones de promoción en el turismo gastronómico mediante las rutas del vino o el concurso Cocinando con Trufa o productos turísticos especializados como el año jubilar teresiano. Todo ello se presentará en un novedoso stand de 800 metros cuadrados. Un stand que pretendemos que sea muy dinámico también, que siempre estén ocurriendo cosas, y un stand que también transmita una imagen nueva de Castilla y León vinculada a esa gráfica de campaña, esa imagen de campaña de turismo familiar como principal motivo. Y en definitiva, un stand en el que también vamos a recoger una serie de espacios donde vamos a poder incorporar e incluir propuestas, actividades. Un mostrador accesible para las propuestas turísticas de plataformas como Predif, U11 e Interactivo, ya que permitirá viajar por diversos espacios naturales de Castilla y León mediante tres dispositivos de realidad virtual.